Junto, como bien decís, junto con compañeros estudiantes del sector de gremio, de la comunidad organizada en general, vinimos a hacer una presentación acá al Consejo Superior, bueno, con la necesidad también de que haya un posicionamiento de parte del Consejo Superior con respecto a lo que estamos viviendo en las últimas horas. Estoy, bueno, refiriendo a la corrida cambiaria, al aumento del riesgo país, con todo lo que eso implica, digamos, con el empobrecimiento del pueblo en general trabajador, de los estudiantes, que cada día nos cuesta más venir a la universidad, que hace, bueno, más de tres meses que se adeuda presupuesto dentro de la universidad, que hay un presupuesto congelado de hace tres años y que, bueno, creemos que esto impacta directamente en los intereses colectivos, digamos, de parte de la comunidad organizada y del pueblo en general, digamos. La idea de plantearlo acá en el Superior solicitando ese posicionamiento tiene que ver con invitar a la reflexión, a pensar o repensar lo que nos pasa. Sí, justamente, en ese sentido, bueno, como la universidad, como una institución tan importante en general a nivel nacional, tiene que posicionarse, porque justamente es parte del pueblo, es parte del pueblo trabajador, del pueblo estudiante, y es necesaria esa voz porque, bueno, justamente, tiene como órgano público, tiene mucha responsabilidad, y bueno, también porque está atravesada justamente por este proceso de ajuste que se vive a nivel nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de que el presupuesto universitario el año pasado se pensaba con un dólar aproximadamente a 40 pesos que cuando sabemos que ahora está más de 55, es decir, que hasta nuestro presupuesto está absolutamente desfinanciado, y en ese sentido tiene que haber una manifestación, un reclamo justamente presupuestario, y también posicionarse también por el perjuicio de tantos actores como está pasando ahora, digamos, en cuanto a la salarial, en cuanto a la situación del trabajo, de la pobreza, también es necesaria un posicionamiento de la universidad.